Estamos reunidos aquí en este espacio en un encuentro zonal con algunos profesionales y referentes de las comunidades, de las localidades y comunas vecinas para hablar del tema adicciones. Sabemos que Villa de Rosario pertenece a un programa provincial que es la Red de Asistencia a las Adicciones Córdoba y en ese sentido estamos trabajando con localidades vecinas para acordar algunos criterios comunes que tienen que ver básicamente con la derivación de pacientes y con la asistencia a los vecinos y vecinas de nuestra comunidad que están atravesando esta situación. Nuestra intención en el día de hoy es que cada comunidad pueda presentar con qué equipo cuenta, con qué equipo local cuenta, cuáles son las experiencias que llevan adelante a la hora de pensar en la prevención, en la detección y en nuestro caso en la asistencia. Es un tema que lo venimos trabajando desde la Red Asistencial de las Adicciones en todas las localidades y bueno, oportunamente hoy estamos acá en Villa de Rosario pudiendo trabajar a nivel regional, como decía bien Ana María, acordando criterios de intervención sobre esta problemática, que bueno, es una problemática que está hace tiempo y que cada vez está más presente y aparece en edades más tempranas, entonces, bueno, pudiendo acordar ciertos lineamientos de trabajo en cuanto a la prevención, a la promoción, a la asistencia y a lo que es la derivación por ahí a niveles más complejos cuando hay situaciones, bueno, de intoxicación o que requieran una derivación a una comunidad terapéutica. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar sobre todos esos temas, sobre todo para en la zona poder estar articulados y armar una red de trabajo más coordinada. Son acciones preventivas también, bueno, que hacen que uno como equipo profesional tenga las herramientas o cuente con los recursos para abordar, para intervenir y asistir a las personas que están en esta situación problemática. Creo que ya dejó de ser tema tabú el tema de las adicciones en la familia. ¿Cuál sería el primer paso para que una mamá, un papá, tenga conocimiento de que su hijo está o es adicto? Bueno, hay varios indicadores que como familia, como docentes, como no necesariamente por ahí la familia, podemos detectar algunas conductas que adviertan preocupación o nos adviertan ciertos indicadores, cuestiones de encierros, de modificación de la conducta, muchas veces hay cuestiones que están pasando que están asociadas a las autolesiones, bueno, cosas a tener en cuenta y sobre todo como sugerencia, yo creo que poder generar espacios de comunicación en las familias, en las escuelas, en las instituciones, en los clubes, eso creo que es una de las principales herramientas que nos va a habilitar poder conocer qué le está pasando, porque no quiere decir que porque está encerrado o porque esté deprimido o porque haya un cambio de conducta va a estar asociado el consumo directamente, pero sí generar estos espacios de escucha, bueno, que nos van a poder dar una información más detallada de qué le está pasando a nuestros hijos o, bueno, a nuestros seres queridos.